Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar, esta vez, haciendo ejercicios sobre reacciones acopladas y también vamos a ver algunos ejercicios sobre la variación de energía libre en el caso del transporte a través de la membrana. Bueno, entonces estos son también ejercicios que entrarían para el tercer parcial y ya saben, cualquier duda que tengan nos pueden escribir o también el lunes, ya que el parcial pasó para el jueves, el lunes nos pueden avisar si es que tienen alguna duda y resolvemos los ejercicios que no les salen. Entonces vamos a empezar. De las reacciones acopladas. Así como vieron en la clase de bioenergética de la teoría, tenemos dentro del metabolismo reacciones que tienen un delta G positivo, es decir que no son favorables, o sea, no son espontáneas, pero que pueden ocurrir cuando se acoplan a reacciones muy exergónicas, a reacciones que tienen un delta G negativo. Y ese acoplamiento se puede dar a través de un intermediario común o se puede dar si se asocia a la hidrólisis de una molécula rica en energía, como por ejemplo la hidrólisis de la ATP. En este ejemplo tenemos esta reacción de A como reactivo para dar B como producto, tiene un delta G igual a 10 kJ por mol. El delta G es positivo, por en esta reacción no es espontánea. Si la acoplamos con esta reacción, donde B es el reactivo y C es el producto, vemos que tenemos un intermediario común y esta segunda reacción presenta un delta G negativo de menos 30 kJ por mol. Entonces podemos acoplar estas dos reacciones, en este caso gracias a la presencia de un intermediario común, y realizamos la suma algebraica de los valores de delta G de la primera y la segunda reacción. Entonces al hacer más 10 menos 30, obtenemos un delta G de la suma, o sea del proceso global, igual a menos 20 kJ por mol. Este sería el valor de delta G para la reacción global, donde A es el reactivo y C el producto. Entonces podemos ver que en este caso la primera reacción que tenía un delta G positivo se puede llevar a cabo a través del acoplamiento con una reacción que tiene un delta G negativo. ¿Por qué? Porque al sumar los valores de delta G para dar un proceso, una reacción global, este valor de delta G de la suma tiene un valor negativo. Entonces vamos a hacer ejercicios que tienen que ver con estas reacciones acopladas. El ejercicio 10 dice La variación de la energía libre estándar fisiológico a 37 grados Celsius de la hidrólisis del ATP es igual a menos 7700 calorías por mol. Y la variación de la energía libre estándar fisiológica de la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato es igual a menos 3138 calorías por mol. A partir de esta información, calcular delta G estándar y la constante de equilibrio para la reacción entre la glucosa y el ATP, catalizada por la exoquinasa. Luego pregunta, ¿sería posible la síntesis de ATP a partir de la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato? Bueno, entonces primero que nada vamos a sacar los datos que nos da el ejercicio. Nos habla de la hidrólisis del ATP, donde esta es la reacción de hidrólisis ATP más agua para dar ADP más fosfato inorgánico. Nos dice que el delta G estándar de esta reacción es de menos 7700 calorías por mol. También nos habla de la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato, donde esta es la reacción, glucosa 6-fosfato más agua para dar glucosa más fosfato inorgánico. Y el valor del delta G estándar de esta reacción es igual a menos 3138 calorías por mol. A nosotros lo que nos pide es calcular la variación de la energía libre estándar y la constante de equilibrio de la reacción entre la glucosa y el ATP catalizada por la exoquinasa. Y esta reacción, glucosa más ATP, da glucosa 6-fosfato más ADP. Esta es la reacción catalizada por la exoquinasa. Entonces, yo tengo que ver la forma de obtener esta reacción como la reacción global acoplando estas dos reacciones que tengo de la hidrólisis del ATP y de la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato. Entonces, lo que yo veo es que en la reacción que yo quiero que sea la reacción global, el ATP se encuentra como reactivo. Entonces, esta reacción de la hidrólisis de ATP está bien que la tengamos en este sentido. Ya que el ATP también se encuentra como reactivo. En la reacción global, yo tengo a la glucosa como reactivo. Y en la reacción de la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato, tengo a la glucosa como producto. Entonces, lo que yo voy a hacer es invertir el sentido de esta reacción para que la glucosa me quede como reactivo. Entonces, yo voy a poder acoplar estas dos reacciones y voy a poder obtener como sumatoria esta reacción global. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es copiar igualito como tenemos la reacción del ATP más agua para dar ADP más fosfato inorgánico. Esa reacción la copiamos igual con su valor de delta G estándar. Ahora, la segunda reacción, como les dije, es la que vamos a invertir. Vamos a invertir y poner a la glucosa más el fosfato inorgánico como reactivos para dar glucosa 6-fosfato más agua como producto. Entonces, al invertir la reacción, también yo cambio el signo del delta G estándar. La hidrólisis de la glucosa 6-fosfato tenía un valor de delta G estándar negativo de 3138. Al invertir el sentido, que sería la, en este caso sería la fosforilación de la glucosa, el delta G tiene el mismo valor numérico pero con signo positivo. Entonces, eso es algo que tienen que atender, ¿verdad? Porque si la reacción en un sentido es exergónico o libera energía, en el sentido contrario va a ser endergónico, va a, necesita energía para que, para que ocurra. Entonces, al tener ya estas dos reacciones, con la segunda reacción invertida, yo puedo hacer la suma de estas dos reacciones, ¿verdad? Y tengo como intermediario al fosfato inorgánico y al agua. Entonces, yo elimino, para obtener mi reacción global, yo elimino el fosfato inorgánico porque en una reacción se encuentra como producto y en otra reacción se encuentra como reactivo. Solamente, si tengo de esa manera, yo puedo eliminar. Si tengo que en una reacción, un compuesto o un metabolito se encuentra como reactivo y en la otra reacción como producto. Lo mismo pasa con el agua. Tengo en la primera reacción como reactivo, en la segunda reacción como producto puedo eliminar. Entonces, al sumar lo que queda, tengo glucosa más ATP, que no eliminé, para dar glucosa 6-fosfato más ADP. Y esa es la reacción que yo, que el ejercicio me pide, que es la catalizada por la exoquinasa que teníamos acá, cuya delta G está en la área nuestra incógnita. Entonces, yo puedo hallar el valor de delta G estándar haciendo la suma algebraica de los valores de delta G estándar de las reacciones, digamos, las reacciones preliminares, ¿verdad? Para tener el delta G estándar de la reacción global. Entonces, hago menos 7700 más 3138 y eso me da un valor de menos 4562 calorías por mol. Y ese sería el valor de la variación de la energía libre estándar de la reacción catalizada por la exoquinasa. También me pedía calcular la constante de equilibrio y eso lo hago con la fórmula delta G estándar es igual a menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio. Delta G estándar sería lo que ayer recién, menos 4562, es igual a menos 1,987, que es la constante de los gases en calorías, por 310, que sería la temperatura de 37 grados Celsius, pasado a Kelvin, por logaritmo natural de la constante de equilibrio. Entonces, voy despejando, paso esto al otro miembro dividiendo, el resultado de este cociente es de 7,406 y eso es igual al logaritmo natural de la constante de equilibrio. Se hace el antilogaritmo natural de este valor y se obtiene un valor de constante de equilibrio igual a 1646,2, que nuevamente podemos ver que como el delta G estándar no salió negativo, la constante de equilibrio tiene que ser mayor que 1. Entonces, ese sería el valor de la constante de equilibrio para esta reacción. Luego teníamos la pregunta de si sería posible la síntesis de ATP a partir de la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato. Entonces, yo en este caso lo que quiero es tener ATP como producto y como reactivo a la glucosa 6-fosfato. Entonces, la pregunta me dice, ¿sería posible la síntesis de ATP a partir de la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato? Esta es la reacción de la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato. Que sabemos que su delta G estándar es igual a menos 3138 calorías por mol. Entonces, yo voy a invertir la reacción de hidrólisis del ATP porque en este caso yo quiero sintetizar ATP. Entonces, tengo que tener al ATP como producto. La reacción de la hidrólisis del ATP que tenemos acá arriba tiene un delta G estándar de menos 7700 calorías por mol. Al invertir la reacción y escribir ADP más fosfato inorgánico me da ATP más agua. El delta G estándar de esta reacción sería positivo 7700 calorías por mol. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es ir eliminando los intermediarios para ver si obtengo finalmente la síntesis de ATP que es la pregunta. Entonces, elimino el fosfato inorgánico porque se encuentra en una reacción como producto y en la otra como reactivo. También elimino el agua y me queda glucosa 6-fosfato más ADP como reactivo y como producto glucosa más ATP. Entonces, en esta reacción yo estoy sintetizando ATP porque ATP está como producto. Esa es la pregunta que tenía. ¿Sería posible la síntesis de ATP a partir de la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato que usé como una reacción preliminar? Entonces, para saber si es posible lo que voy a hacer es la sumatoria de los valores de delta G individuales. Sería menos 3138 más 7700 y eso me da un valor positivo de 4562 calorías por mol. Vemos que es el mismo valor que obtuvimos anteriormente pero con signo positivo. Entonces, al ser positivo sabemos que esta reacción no es espontánea que necesita de esta cantidad de energía para que ocurra. Entonces, la respuesta es que no sería posible la síntesis de ATP a partir de la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato. Eso podíamos ya deducir simplemente mirando los valores. La hidrólisis de ATP tiene un valor negativo mayor que la hidrólisis de la glucosa 6-fosfato. Entonces, yo no puedo sintetizar ATP a partir de la hidrólisis de un compuesto que libera menos energía que el ATP. Entonces, por eso ya no sería posible. Bueno, siguiendo con este tipo de ejercicios tenemos el número 12 que dice Escribir la reacción de síntesis del glicerol 3-fosfato acoplada a la hidrólisis de ATP. Hallar el delta G estándar de la reacción acoplada. Y nos da ya el dato que el delta G estándar de la hidrólisis del glicerol 3-fosfato es igual a menos 2500 calorías por mol. Esta información también se encuentra en esa tabla que vimos recién. Entonces, esta es la reacción de hidrólisis del glicerol 3-fosfato. Verdad que nos dice que su delta G estándar es igual a menos 2500 calorías por mol. Sería, esta reacción es glicerol 3-fosfato más agua para la glicerol más fosfato inorgánico. Lo que nos dice es que queremos obtener o sintetizar glicerol 3-fosfato acoplado a la hidrólisis de ATP. Entonces, mi segunda reacción que yo voy a tener es la hidrólisis del ATP. Que ya sabemos que el delta G estándar es de menos 7700. Bueno, en este caso, si yo sumo directamente, yo no voy a tener como producto al glicerol 3-fosfato porque este se encuentra como reactivo. Entonces, me pide la síntesis de este compuesto. Lo que voy a hacer es invertir el sentido de esta reacción para que el glicerol 3-fosfato esté como producto. Y además, de esa manera, voy a tener un intermediario común y voy a poder sumar las reacciones. Porque, de esta manera, no tengo ningún intermediario común. Entonces, cambio el sentido de la reacción. Sería glicerol más fosfato inorgánico para dar glicerol 3-fosfato más agua. Al cambiar el sentido, entonces, también cambia el signo de delta G estándar. Ahora es más 2500. Y la reacción de hidrólisis de ATP permanece igual. Entonces, ahora sí, yo puedo eliminar el fosfato inorgánico. Y también el agua. Y voy a obtener glicerol más ATP. Me da glicerol 3-fosfato más ADP. Esta sería ya la reacción de síntesis. Porque está como producto el glicerol 3-fosfato. Y está acoplado a la hidrólisis del ATP. Esta reacción. Entonces, para saber el valor del delta G estándar de la reacción global, sumo los valores de delta G individuales, sería más 2500 menos 7700 y me da un valor de menos 5200 calorías por mol. Entonces, vemos que como el signo es negativo, esta reacción global sí ocurre. Es espontánea. Podemos ver entonces que una reacción no espontánea como es esta del glicerol más fosfato inorgánico para el glicerol 3-fosfato más agua, puede ocurrir si se acopla a la hidrólisis del ATP. Bueno, el ejercicio 13 nos dice, la fructosa 1,6-difosfato puede convertirse en glucosa 1-fosfato mediante reacciones consecutivas que tenemos acá. Tenemos tres reacciones consecutivas y nos da el valor de delta G estándar para la primera reacción. Y el valor de la constante de equilibrio de la segunda y la tercera reacción. A partir de esta información, pide calcular la constante de equilibrio y el delta G estándar para la reacción global o total. Entonces, viendo estas tres reacciones, yo puedo ver que ya tengo intermediarios en común. La fructosa 6-fosfato se encuentra en la primera reacción como producto, en la segunda como reactivo. Entonces, yo puedo sumar estas dos reacciones porque tengo un intermediario común. Y la glucosa 6-fosfato también se encuentra como producto en este caso y como reactivo en la tercera reacción. También puedo sumar estas reacciones. Entonces, lo que a mí me pide es la reacción global donde la fructosa 1,6-bifosfato se convierte en glucosa 1-fosfato. Entonces, sería directamente sumar estas tres reacciones sin invertir ninguna reacción. Vemos que en la reacción 2 y 3 me da el valor de la constante de equilibrio. Entonces, yo puedo obtener el valor del delta G estándar con la fórmula que ya conocemos. Delta G estándar es igual a menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio. Entonces, al reemplazar la constante de equilibrio por 2, R por 1,987 y la temperatura por 2,98, porque me pide 25 grados, yo obtengo que para la segunda reacción, delta G estándar es igual a menos 410,43 calorías por mol. Y para la tercera reacción, aplico la misma fórmula, pero en este caso la constante de equilibrio es de 0,052. Entonces, obtengo un delta G estándar de 1,743,83 calorías por mol. Entonces, lo que voy a hacer ahora es escribir las mismas reacciones, las tres reacciones, en el sentido en que están en el ejercicio con sus respectivos delta G estándar. Entonces, puedo ya ir sumando las tres reacciones, eliminando los intermediarios en común, y finalmente la reacción global sería entonces que la fructosa 1,6 bisosfato más agua me da glucosa 1 fosfato más fosfato inorgánico. Esta sería la reacción que me piden, la conversión de la fructosa 1,6 bisosfato en glucosa 1 fosfato, y el valor de delta G estándar sería la sumatoria de los valores de delta G estándar individuales. Al hacer menos 3,800 menos 410,43 más 1,743,83, obtengo un valor de menos 2,466,6 calorías por mol. Y la constante de equilibrio de la reacción global, entonces calculo otra vez aplicando esta fórmula. En este caso delta G estándar yo tengo que es lo que recién hallamos, menos 2,466,6 es igual a menos 1,987 por 2,98 por logaritmo natural de la constante de equilibrio que es la incógnita. Entonces al despejar obtengo que la constante de equilibrio es igual a 64,4. Nuevamente, delta G estándar negativo, constante de equilibrio mayor que 1. Entonces esta es otra manera de plantear el ejercicio, que en vez de que se les dé ya todos los valores de delta G estándar, se les ponga como dato el valor de la constante de equilibrio. Ustedes pueden sacar el valor de delta G estándar aplicando esta fórmula. Bueno, siguiendo con los ejercicios del ejercitario, ahora vamos a hablar de otro proceso, que también aplica los principios de la termodinámica, que es el transporte a través de una membrana. En este caso, nosotros estamos hablando de una misma molécula que se transporta de un compartimiento a otro. En este caso, por ejemplo, del compartimiento extracelular al intracelular. Entonces no estamos hablando de reactivos y productos que son sustancias diferentes. Estamos hablando de la misma sustancia. Tenemos que cuando la concentración de una sustancia es la misma, tanto en el compartimiento externo como en el compartimiento interno, entonces ese proceso se encuentra en equilibrio. Quiere decir que no hay un transporte a través de la membrana neto, digamos, sino que el sistema se encuentra en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos concentraciones diferentes a través de esa membrana? En ese caso sí va a haber un transporte neto, y ese transporte va a ser espontáneo en el sentido de donde hay mayor concentración de moléculas hacia donde hay menor concentración de moléculas. Ese sería el flujo espontáneo del transporte. Y ese transporte va a ocurrir hasta que se igualen las concentraciones en ambos lados de la membrana, entonces decimos que el sistema llegó al equilibrio. Entonces, para calcular el delta G, o la variación de energía libre de este proceso, que sería del transporte de moléculas, utilizamos la fórmula que conocemos, ¿verdad? Delta G es igual a delta G estándar, más RT, logaritmo natural, pero en vez de usar Q, usamos este cociente, que se refiere a la concentración de X2, que sería el compartimiento final o el compartimiento hacia donde van las moléculas sobre la concentración de la molécula en el compartimiento inicial, es decir, desde donde se transportan las moléculas. Por ejemplo, si usamos este gráfico, el transporte ocurre desde el compartimiento externo hacia el interno. Entonces, X1 sería el externo, el inicial, y X2 sería el interno final. Entonces, esto puede variar. Puede ser que el transporte sea en el sentido inverso, entonces, X2 sería el compartimiento externo y X1 el compartimiento interno. Bueno, lo que les quiero decir es que tienen que tener en cuenta siempre que en el numerador va a ir la concentración de la sustancia o de la molécula en el compartimiento final. Y X1 sería la concentración de la sustancia en el compartimiento inicial. Bueno, cuando hablamos de un transporte de moléculas a través de la membrana, delta G estándar es igual a cero. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma molécula. Entonces, no va a haber una variación de energía libre estándar al pasar de un compartimiento a otro. En cambio, cuando hablamos de una reacción, como la sustancia se modifica, o sea, que es diferente el reactivo del producto, entonces, ahí sí hay una variación de energía libre estándar. Entonces, finalmente, la fórmula nos queda así. Delta G es igual a RT por logaritmo natural de la concentración en el compartimiento final sobre la concentración en el compartimiento inicial. Esta es la fórmula que vamos a usar para hallar la variación de energía libre en el transporte de moléculas a través de una membrana. Y, nuevamente, recordar que solamente se va a producir el movimiento de moléculas si es que existe un gradiente de concentración. Si no existe, porque las concentraciones son iguales en ambos lados de la membrana, entonces, el sistema está en equilibrio y no hay un transporte neto. Ahora, otra cosa importante que creo que ya mencioné es que el flujo del transporte es espontáneo cuando ocurre desde el sitio donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Ese tipo de transporte nos va a dar un delta G negativo. Si calculamos el delta G del transporte en el sentido inverso, desde donde hay menos concentración a donde hay mayor concentración, nos va a dar un delta G positivo. O sea, que ese sentido de transporte no es espontáneo y requiere de energía. En el ejercicio 16 dice, uno de los gradientes de transporte activo más notable es el producido en la secreción de protones al jugo gástrico, cuyo pH aproximado es de 1, procedente del plasma sanguíneo, cuyo pH es de 7, y pide calcular la variación de la energía libre para el transporte de protones contra este gradiente a 37 grados Celsius. Entonces, primeramente yo tengo que me dice que el pH del jugo gástrico es de 1 y el pH del plasma es de 7. Voy a hallar la concentración de protones correspondiente a estos dos valores de pH, porque en la fórmula nosotros usamos concentración de las sustancias no pH. Entonces, con la fórmula de pH, voy a reemplazar acá pH 1, sería shift logaritmo de menos 1, cuál es la concentración de protones, me sale 0,1 molar, y a pH 7 la concentración de protones es de 1 por 10 a la menos 7 molar. Luego tengo que analizar lo que me dice el problema. Tengo que ver el transporte de qué compartimiento a qué compartimiento ocurre, o sea, cuál sería el compartimiento inicial y cuál el final. Entonces, el ejercicio me está diciendo que los protones se transportan del plasma al jugo gástrico, porque me dicen que los protones, me dice acá que los protones proceden del plasma. Entonces, este sería el sentido de este transporte, del plasma al jugo gástrico. Por ende, el plasma sería el compartimiento 1 y el jugo gástrico al compartimiento 2. Yo sé que en el plasma tengo un pH de, o sea, una concentración de protones igual a 1 por 10 a la menos 7 molar, y en el jugo gástrico 0,1 molar. Entonces, a partir de ahí, sí ya uso la fórmula que dijimos que es para calcular el delta G del transporte de moléculas. Entonces, sería delta G igual a R 1,987 por la temperatura que me dice 37 grados, pasado a Kelvin es 310, por logaritmo natural de X2 que sería el compartimiento final a donde van los protones. Dijimos que es el jugo gástrico, la concentración de protones de 0,1 y el compartimiento inicial es el plasma cuya concentración de protones es de 1 por 10 a la menos 7 molar. Entonces, al hacer esto, me queda que el delta G es igual a 8,509,94 calorías por mol. Ese sería el valor de la energía libre y veo que tiene signo positivo. Eso quiere decir que este transporte no es espontáneo, sino que necesita esta cantidad de energía para que ocurra y vemos que el ejercicio me habla luego de que es un transporte activo, quiere decir que necesita energía y yo puedo comprobar eso porque los protones están transportándose desde el plasma donde la concentración de protones es menor que en el jugo gástrico. Entonces, ese transporte no es espontáneo. El sentido inverso, sí, de mayor a menor concentración. Pero me está pidiendo el delta G de este transporte que sería en contra del gradiente de concentración. Entonces, un valor positivo de delta G en el caso del transporte me está hablando de que este transporte no es espontáneo, necesita para este caso 8509,94 calorías por mol de protones. Luego tenemos el ejercicio 17. La concentración de urea y me da el peso molecular de la urea que es de 60 gramos por mol. Bueno, la concentración en sangre es de 0,03 gramos por decilitro. Calcular la energía requerida para transportar un mol de urea a la orina donde su concentración es de 330 milimolar a una temperatura de 37 grados Celsius. Si el proceso estuviera acoplado a la hidrólisis del ATP, ¿cuántos moles de ATP deberían hidrolizarse para ser favorable este proceso? Y me da el valor de delta G estándar de la hidrólisis del ATP. Bueno, vamos a hacer la primera parte, hallar el delta G del transporte de la urea. Entonces, voy sacando los datos. Me dice que en sangre la concentración de urea es de 0,03 gramos por decilitro y que en la orina es de 330 milimolar. Primeramente, tengo que convertir esta concentración de urea en sangre a molar o milimolar porque en la fórmula tengo que tener ambos en la misma unidad de medida y debe ser en unidad de concentración molar. Entonces, bueno, me habla de que el transporte ocurre desde la sangre hacia la orina. Entonces, este es el sentido del transporte que me indica el problema. Se quiere transportar la urea a la orina. Entonces, X1 sería la sangre y X2 sería la orina. Entonces, voy a pasar la concentración de urea a molar usando el peso molecular que me da el ejercicio. Entonces, 60 gramos por mol quiere decir que un mol de urea pesa 60 gramos. Yo tengo 0,03 gramos. Entonces, al hacer esta regla de tres me sale 5 por 10 a la menos 4 moles de urea. Pero esta cantidad de moles se encuentran un decilitro. Para tener concentración molar yo tengo que saber cuántos moles hay en un litro y un litro equivale a 10 decilitros. Entonces, de acá yo saco que la concentración es de 5 por 10 a la menos 3 moles por litro, o sea, molar. Hay varias formas de pasar concentración de gramos a decilitros a molar. Esta es una de ellas. Pueden hacer de las demás maneras. Entonces, la concentración de urea en la sangre es 5 por 10 a la menos 3 molar o 5 milimolar. Entonces, ahora sí ya uso la fórmula que conocemos delta G es igual a 1,987 por 310 por logaritmo natural de la concentración de urea en el compartimiento 2, o sea, la orina 330 sobre la concentración de urea en la sangre que es el compartimiento 1, 5 milimolar. O sea, acá lo importante es que ambos estén en la misma unidad de medida porque finalmente esto se va a eliminar y voy a tener que delta G es igual a 2,580,7 calorías por mol. ¿Por qué me salen calorías por mol? Porque esa es la unidad de medida de R que están calorías por mol Kelvin. Bueno, entonces vemos que nuevamente el delta G es positivo quiere decir que este transporte requiere de energía y requiere de 2,580,7 calorías por mol de urea. O sea, para transportar un mol de urea desde la sangre hacia la orina yo necesito esta cantidad de energía en calorías. Nuevamente comprobamos que se requiere energía porque estoy pasando o sea, se están transportando moléculas de urea desde un compartimiento donde hay menor concentración a uno donde hay mayor concentración. Eso es en contra del gradiente. Bueno, luego preguntaba ¿cuántos moles de ATP deben hidrolizarse para que este proceso ocurra? como estamos diciendo que este proceso necesita energía para que ocurra me está diciendo el problema que yo puedo obtener esa energía a partir de la hidrólisis del ATP que sabemos que es exergónica tiene un delta G negativo. Entonces, este valor de delta G estándar de la hidrólisis del ATP es de menos 7700 calorías por mol. lo que me está diciendo este valor es que un mol de ATP libera 7700 calorías. Eso es lo que me dice el valor de delta G estándar de la hidrólisis de ATP. si yo necesito 2580 7 calorías para transportar un mol de urea entonces cuántos moles de ATP deben hidrolizarse? Entonces, esta es la regla de tres que tenemos que hacer. un mol de ATP libera 7700 calorías yo necesito menos calorías 2580 nada más necesito entonces quiero saber cuántos moles de ATP se tienen que hidrolizar y al hacer esta regla de tres me sale que se tienen que hidrolizar 0,34 moles de ATP para transportar un mol de urea entonces con la hidrólisis de 0,34 moles de ATP yo ya tengo la energía suficiente que es de 2580 7 calorías para transportar un mol de urea desde la sangre hacia la orina